Esta es la historia de un momento de euforia. Jordi Alba marca el gol y lo primero que hace es darse la vuelta y correr en dirección a los aficionados que tiene más cerca del lugar en el que está. Fijémonos primero en su cara. Quizás el momento más alegre de la temporada de un tipo para el que no ha sido fácil verse suplente por primera vez en su carrera. Ahora observemos el gesto con el que de manera natural decide celebrar el gol. Se coge con su mano derecha el escudo del Barça bordado en su camiseta y se lo lleva a la boca. Quizás en un principio pensó en besarlo, pero lo que acierta a hacer es primero metérselo en la boca para después morderlo sosteniéndolo con los dientes. El banquillo culé mientras explota de euforia. Y Jordi Alba que se tira de rodillas en el césped ve cómo comienzan a llegar todos sus compañeros que forman una piña alrededor suyo. Detrás las caras de los aficionados culés dejan a las claras lo que puede significar ese gol para su equipo. Un gol que vale casi una liga. Jordi Alba acaba finalmente tumbado sobre el césped con el resto de futbolistas azulgrana encima suyo. Entre todos ellos Araujo fuera de sí de alegría coge la cabeza de Jordi y comienza a agitarla para justo después celebrar así en dirección a la grada. Por fin Jordi Alba va recogiendo los últimos abrazos tardíos de sus otros compañeros para una vez más girarse puños en alto y en dirección a la grada gritar. ¡Vamos! ¡Vamos! Un momento de puro éxtasis por lo que significaba ese gol que le hace amagar con levantar a Pedri mientras todo el Camp Nou se queda cantando de alegría porque ya se saben campeones de liga.